historia universal de la infamia es una colección de cuentos escrita por jorge luis borges publicada en 1935 que fueron publicadas por separado en el diario crítica entre 1933 y 1934 borges dijo que las historias son el irresponsable juego de un tímido que no se animó a escribir cuentos y que se distrajo en falsear y tergiversar historias ajenas en las narraciones hay muchas alteraciones arbitrarias sobre todo en las fechas y nombres de modo que no pueden ser denominadas históricas sin embargo todos los relatos están basados en crímenes reales y ahora demos comienzo a historia universal de la infamia de jorge luis borges espero que te guste historia universal de la infamia jorge luis borges prologo los ejercicios de prosa narrativa que integran este libro fueron ejecutados de 1933 a 1934 derivan creo de mis relecturas de steven sanguí de chesterton y a un de los primeros films de von steenberg y tal vez de cierta biografía de evaristo carriego abusan de algunos procedimientos la enumeración dispares la brusca solución de continuidad la reducción de la vida entera de un hombre a dos o tres escenas este propósito visual deje también el cuento el hombre de la esquina rosada no son no tratan de ser psicológicos en cuanto a los ejemplos de magia que cierra el volumen no tengo otro derecho sobre ellos que los de traductor y lector a veces creo que los buenos lectores son cisnes aún más tenebrosos y singulares que los buenos autores nadie me negará que las piezas atribuidas por valet y y su pluscuán perfecto es monteste valen notoriamente menos que las de su esposa y amigos leer por lo pronto es una actividad posterior a la de escribir más designada más civil más intelectual jorge luis borges el atroz redentor lazarus morel la causa remota en 1517 fray bartolomé de las casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas y propuso al emperador carlos quinto la importación de negros que se extenuarán en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas a esa curiosa variación de un filántropo debemos infinitos hechos los blues de handy el éxito logrado en parís por el pintor doctor oriental don pedro figari la buena prosa cimarrona del también oriental don vicente rosy el tamaño mitológico de abraham lincoln los quinientos mil muertos de la guerra de secesión los tres mil trescientos millones gastados en pensiones militares la estatua del emigienario falucho la admisión del verbo linchar en la decimotera edición del diccionario de la academia el impetuoso film aleluya la fornida carga de la bayoneta llevaba por soler al frente de sus pardos y morenos en el cerrito la gracia de la señorita de et al el moreno que asesinó a martín fierro la de probables rumba el manicero el napoleonismo arrestado y encalabozado de tus en lo vertu la cruz y la serpiente en haití la sangre de las cabras degolladas por el machete de papaloi la habanera madre del tango el candomba además la culpable y magnífica existencia del atroz retentor lazarus morel el lugar el padre de las aguas el mississippi el río más extenso del mundo fue el digno teatro de ese incomparable canalla álvarez de pineda lo descubrió y su primer explorador fue el capitán hernando de soto antiguo conquistador de perú que distrajo los meses de prisión del inca atahualpa enseñándole el juego del ajedrez murió y le dieron por sepultura a sus aguas el mississippi es río de pecho ancho es un infinito y oscuro hermano del paraná del uruguay del amazonas y del orinoco es un río de aguas mulatas más de 400 millones de toneladas de fango insultan anualmente el golfo de méxico descargadas por él tanta basura venerable y antigua ha construido un delta donde los gigantescos cipreses de los pantanos crecen en los despojos de un continente en perpetua desolución y donde laberintos de barro de pescados muertos y de juncos dilatan las fronteras y la paz de su fétido imperio más arriba a la altura de arcansas y de hoyo se alargan tierras también bajas las habita una estirpe amarillenta de hombres escuálidos propensos a la fiebre que miran con avidez las piedras y el hierro porque entre ellos no hay otra cosa que arena y leña y agua turbia los hombres a principios de siglo 19 la fecha que nos interesa las vastas plantaciones de algodón que había en las orillas eran trabajadas por negros de sol a sol dormían en cabañas de madera sobre el piso de tierra fuera de la relación madre e hijo los parentescos eran convencionales y turbios nombres tenían pero podían prescindir de apellidos no sabían leer su enternecida voz de falsete canturreaba en inglés las lentas vocales trabajaban en filas encorvados bajo el rebenque del capataz huían y hombres de barba entera saltaban sobre hermosos caballos y los rastreaban fuertes perros de presa aún sediento de esperanzas bestiales y miedos africanos habían agregado las palabras de la escritura su fe por consiguiente era la de cristo cantaban hondos y en montón go down mons el mississippi les sirvía de magnífica imagen de sórdido jordan los propietarios de esa tierra trabajadora y de esas negradas eran ociosos y ávidos caballeros de melena que habitaban en largos caserones que miraban al río siempre con un portico pasea de un griego de pino blanco un buen esclavo les costaba mil dólares y no duraba mucho algunos cometían la ingratitud de enfermarse y morir había que sacar de esos inseguros el mayor rendimiento por eso los tenían en los campos desde el primer sol hasta el último por eso requerían de las fincas una cosecha anual de algodón o tabaco o azúcar la tierra fatigada y manoseada por esa cultura e impaciente quedaba en pocos años exhausta el desierto confuso y embarrado se metía en las plantaciones en las chacras abandonadas en los suburbios en los cañaverales apretados y en los logazales abyectos vivían los poor whites la canalla blanca eran pescadores vagos cazadores cuatreros de los negros solían mendigar pedazos de comida robada y mantenían en su postración un orgullo al de la sangre sin un tisne sin mezcla lazarus morel fue uno de ellos el hombre los daguerotipos de morel que suelen publicar las revistas americanas no son auténticos esa carencia de genuinas efigies de hombre tan memorable y famoso no debe ser casual es verosímil suponer que morel se negó a la placa bruñida esencialmente para no dejar inútiles rastros de paso para alimentar su misterio sabemos sin embargo que no fue agraciado de joven y que los ojos demasiado cercanos y los labios lineales no predisponían a su favor los años luego le confirieron esa peculiar majestad que tienen los canallas encanecidos los criminales venturosos e impunes era un caballero antiguo del sur pese a la niña el miserable y a la vida afrentosa no conocía las escrituras y predicaba con singular convicción yo lo vi a lazarus morel en el púlpito anota el dueño de una casa de juego en baton ruck luciana y escuché sus palabras edificantes y vi las lágrimas sacudir a sus ojos yo sabía que era un adúltero un ladrón de negros y un asesino en la faz del señor pero también mis ojos lloraron otro buen testimonio de estas efusiones sagradas es el que suministra el propio morel abría al azar la biblia di con un conveniente versículo de san pablo y predique una hora y veinte minutos tampoco malgastaron ese tiempo crinshaw y los compañeros porque se arrearon todos los caballos del auditorio los vendimos en el estado de arkansas salvo un colorado muy brioso que reservé para mi uso particular a crinshaw le agradaba también pero yo le hice ver que no le servía el método los caballos robados en un estado y vendidos en otro fueron apenas una discreción en la carrera delincuente de morel pero prefiguraron el método que ahora le aseguraba un buen lugar en una historia universal de la infamia este método es único no solamente por las circunstancias sui generis que los determinaron sino por la abyección que requiere por su fatal manejo de la esperanza y por el desarrollo gradual semejente a la trocevolución de una pesadilla al capone y bus morán operan con ilustres capitales y con ametralladoras serviles en una gran ciudad pero su negocio es vulgar se disputan un monopolio eso es todo en cuanto a cifras de hombres morel llegó a comandar unos mil todos juramentados 200 integraban el consejo alto y éste promulgaba las órdenes que los restantes 800 cumplían el riesgo recaía en los subalternos en caso de rebelión eran entregados a la justicia o arrojados al río con respetuoso de aguas pesadas con una segura piedra a los pies eran con frecuencia mulatos su fascinerosa misión era la siguiente recorrían con algún momentáneo lujo de anillos para inspirar respeto las vastas plantaciones del sur elegían un negro desdichado y le proponían la libertad le decían que huyera de su patrón para ser vendido por ellos una segunda vez en alguna finca distante le darían entonces un porcentaje del precio de su venta y lo ayudarían a otra evasión lo conducirían después a un estado libre dinero y libertad dólares resonantes de plata con libertad que mejor tentación iban a ofrecerle el esclavo se atrevía a su primera fuga el natural camino era el río una canoa la cala de un vapor un lanchón una gran balsa como un hielo con una casilla en la punta o con elevadas carpas de lona el lugar no importaba sino el saberse en movimiento y seguro sobre el infatigable río lo vendían en otra plantación huía otra vez a los callaverales o a las barrancas entonces los terribles bienhechores de quienes empezaba ya a desconfiar aducían gastos oscuros y declaraban que tenían que venderlo una última vez a su regreso le darían el porcentaje de las dos ventas y la libertad el hombre se dejaba vender trabajaba un tiempo y desafiaba en la última fuga el riesgo de los perros de presa y de los azotes regresaba con sangre con sudor con desesperación y con sueño la libertad final falta considerar el aspecto jurídico de estos hechos el negro no era puesto a la venta por los sicarios de morel hasta que el dueño primitivo no hubiera denunciado su fuga y ofrecido una recompensa a quien lo encontrará cualquiera entonces lo podía retener de suerte que su venta ulterior era un abuso de confianza no un robo recurrir a la justicia civil era un gasto inútil porque los daños no eran nunca pagados todo eso era lo más tranquilizador pero no para siempre el negro podía hablar el negro de puro agradecido o infelicera capaz de hablar unos jarros de whisky de centeno en el prostíbulo del cairo y linois donde el hijo de perra nacido esclavo iría a malgastar esos pesos fuertes que ellos no tenían por qué darle y se le derramaba el secreto en esos años en esos años un partido abolicionista agitaba el norte una turba de locos peligrosos que negaban la propiedad y predicaban la libertad de los negros y los incitaban a huir morel no iba a dejarse confundir con esos anarquistas no era un yanqui era un hombre blanco del sur hijo y nieto de blancos y esperaba retirarse de los negocios y ser un caballero y tener sus lenguas de algodonal y sus inclinadas filas de esclavos con su experiencia no estaba para riesgos inútiles el prófugo esperaba la libertad entonces los mulatos nebulosos de zarzarus morel se transmitían una orden que podía no pasar de una seña y lo libraban de la vista del oído del tacto del día de la infamia del tiempo de los bienhechores de la misericordia del aire de los perros del universo de la esperanza del sudor y de él mismo un balazo una puñalada abajo a un golpe y las tortugas y los barbos del mississippi recibían la última información la catástrofe servido por hombres de confianza el negocio tenía que prosperar a principios de 1834 unos 70 negros habían sido emancipados ya por morel y otros se disponían a seguir esos precursores dichosos la zona de operaciones era mayor y era necesario admitir nuevos afiliados entre los que prestaron el juramento había un muchacho virgil steward de arkansas que se destacó muy pronto por su crueldad este muchacho era sobrino de un caballero que había perdido muchos esclavos en agosto de 1834 rompió su juramento y delató a morel y a los otros la casa de morel en nueva orleans fue cercada por la justicia morel por una imprevisión un soborno pudo escapar tres días pasaron morel estuvo escondido ese tiempo en una casa antigua de patios con enredaderas y estatuas de la calle toluz parecí que le alimentaba muy poco y que solía recorrer descalzo las grandes habitaciones oscuras fumando pensativos cigarros por un esclavo de la casa remitió dos cartas a la ciudad de natchez y otra a red driver el cuarto día entraron en la casa tres hombres y se quedaron discutiendo con él hasta el amanecer el quinto morel se levantó cuando oscurecía y pidió una navaja y se rasuró cuidosamente la barba se vistió y salió atravesó con lenta serenidad los suburbios del norte ya en pleno campo orillando las tierras bajas de mississippi caminó más ligero su plan era de un coraje borracho era el de aprovechar los últimos hombres que todavía le debían reverencia los serviciales negros del sur estos habían visto huir a sus compañeros y no los habían visto volver creían por consiguiente en su libertad el plan de morel era una sublevación total de los negros la toma y el saqueo de nueva orleans y la ocupación de su territorio morel despeñado y casi deshecho por la traición meditaba una respuesta continental una respuesta donde lo criminal se exaltaba hasta la redención y la historia se dirigió con ese fin a natchez donde era más profunda su fuerza copio su narración de ese viaje caminé cuatro días antes de conseguir un caballo el quinto hice alto en un ríazuelo para abastecerme de agua y sestear yo estaba sentado en un leño mirando el camino andado esas horas cuando vi acercarse un jinete en un caballo oscuro de buena estampa en cuanto lo aviste determiné quitarle el caballo me paré le apunté con una hermosa pistola de rotación y le di la orden de parar la ejecutó y yo tomé en la zurda las riendas y le mostré el riachuelo y le ordené que fuera caminando delante caminó unas doscientas varas y se detuvo le ordené que se desvistiera me dijo ya que está resuelto a matarme déjeme rezar antes de morir le respondí que no tenía tiempo de oír sus oraciones cayó de rodillas y le descerraje un balazo en la nuca le abrí de un tajo el vientre le arranqué las vísceras y lo hundí en el riachuelo luego recorrí los bolsillos y encontré cuatrocientos dólares con treinta y siete centavos y una cantidad de papeles que no me demoré en revisar sus botas eran nuevas flamantes y me quedaban bien las mías que estaban muy gastadas las hundí en el riachuelo así obtuve el caballo que precisaba para entrar en natschist la interrupción morel capitaneando puebladas negras que soñaban ahorcarlo morel ahorcado por ejércitos negros que soñaba capitanear me duele confesar que la historia del misisipí no aprovechó esas oportunidades suntuosas contrariamente a toda justicia poética o simetría poética tampoco el río de sus crímenes fue su tumba el 2 de enero de 1835 lazarus morel falleció de una congestión pulmonar en el hospital de natschist donde se había hecho internar bajo el nombre de silas bakli un compañero de la sala común lo reconoció el 2 y el 4 quisieron sublevarse los esclavos de ciertas plantaciones pero los reprimieron sin mayor efusión de sangre el proveedor de iniquidades monk istmann los de esta américa perfilados bien por un fondo de paredes celestes o de cielo alto dos compadritos envainados en seria ropa negra bailan sobre zapatos de mujer un baile gravísimo porque es el de los cuchillos parejos hasta que de una oreja salga un clavel porque el cuchillo ha entrado en un hombre que cierra con su muerte horizontal el baile sin música resignado el otro se acomoda al chambergo y consagra su vejez a la narración de ese duelo tan limpio esa es la historia detallada y total de nuestro malevaje la de los hombres de pelea en nueva york es más vertiginosa y más torpe los de la otra la historia de las bandas de nueva york revelada en 1928 por herbert ausbury en un decoroso volumen de 400 páginas el octavo tiene la confusión y la crueldad de las cosmogonías bárbaras y mucho de su impetus gigantesca sótanos de antiguas cervecerías habilidadas para conventillos de negros una raquítica nueva york de tres pisos bandas de forajidos como los ángeles del pantano swamp angels que merodeaban entre laberintos de cloacas bandas de forajidos como los day brick boys muchachos del alba que reclutaban asesinos precoces de diez once años gigantes solitarios y descarados como los galerudos fieros plaj uglis que procuraban la inverosímil risa del prójimo con un firme sombrero de copa lleno de lana y los vastos faldones de las camisas ondeados por el viento del arrabal pero con un garrote en la diestra y un pistolón profundo bandas de forajidos como los conejos muertos que entraban en batalla y abajo la enseña de un conejo muerto en un palo hombres como johnny dolan el randy famoso por el rulo aceitado sobre la frente por los bastones con cabezas de mono y por el fino aparatito de cobre que solía calzarse en el pulgar para vaciar los ojos del adversario hombres como kit barnes capaz de decapitar de un solo mordisco una rata viva hombres como blinding lions muchacho rubio de ojos muertos inmensos rufián de tres rameras que circulaban con orgullo por él filas de casa de farol colorado como dirigidas por siete hermanas en New England que destinaban las ganancias de nochebuena y la caridad reñideros de ratas famélicas y de perros casas de juego chinas mujeres como la repetida viuda riz norad amada y ostentada por todos los varones que dirigieron la banda de los coopers mujeres como lis de tov que enlutó cuando lo ejecutaron a tan lions y murió degollada por jungle magic que discutió la antigua pasión del hombre muerto y ciego motines como el de una semana salvaje de 1863 que incendiaron cien edificios y por poco se adueñan de la ciudad combates callejeros en los que el hombre se perdía como en el mar porque lo pisoteaban hasta la muerte ladrones y envenenadores de caballos como esa caótica historia su héroe más famoso es edward dillene alias william dillene alias joseph marwin alias joseph morris alias mank eastman jefe de mil doscientos hombres estas fintas graduales penosas como un juego de caretas que no se sabe bien cuál es cuál omiten su nombre verdadero si es que nos atrevemos a pensar que hay tal cosa en el mundo lo cierto es que en el registro civil de williamsburg Brooklyn el nombre es edward osterman americanizado en eastman después cosa extraña ese malevo tormentoso era hebreo era hijo de un patrón de restaurante de los que anuncian con donde varones de rapidicas barbas pueden asimilar sin peligro la carne desangrada y tres veces limpia de terneras degolladas con rectitud a los diecinueve años hacia mil ochocientos noventa y dos abrió con el auxilio de su padre una paja de tía curiosear el vivir de los animales contemplar sus pequeñas decisiones y su inestrucable inocencia fue una pasión que lo acompañó hasta el final en ulteriores épocas de esplendor cuando rehusaba con desde los cigarros de hoja de los pecosos sachems de tenmeni o visitaba los mejores prostíbulos en un coche automóvil precoz que parecía el hijo natural de una góndola abrió un segundo y falso comercio que hospedaba cien gatos finos y más de cuatrocientas palomas que no estaban en venta para cualquiera los quería individualmente y solía recorrer a pie su distrito con un gato feliz en el brazo y otros que lo seguían con ambición era un hombre ruinoso y monumental el pescuezo era corto como de toro el pecho inexpugnable los brazos peleadores y largos la nariz rota la cara aunque historiada de cicatrices menos importante que el cuerpo las piernas chuecas como de jinete o de marinero podía prescindir de camisa como también de saco pero no de una galerita rabona sobre la ciclope a cabeza los hombres cuidan su memoria físicamente el pistolero convencional de los films es un remedio suyo no del epiceno y fotocapone de waldheim dicen que lo emplearon en hollywood porque sus rasgos aludían directamente a los del deplorado mank eastman éste salía a recorrer su imperio forajido con una paloma de plumaje azul en el hombro igual que un toro con un venteveo en el fondo hacia mil ochocientos noventa y cuatro abundaban los salones de baile públicos en la ciudad de nueva york eastman fue el encargado en uno de ellos de mantener el orden la leyenda refiere que el empresario no lo quiso atender y que mank demostró su capacidad demoliendo con fragor el par de gigantes que detentaban el empleo lo ejerció hasta mil ochocientos noventa y nueve temido y solo por cada pendenciero que calmaba hacía con el cuchillo una marca en el brutal garrote cierta noche una calva resplandeciente que se inclinaba sobre un borde de cerveza le llamó la atención y la desmayó de un mazazo me faltaba una marca para cincuenta exclamó después el mando desde mil ochocientos noventa y nueve eastman no era solo famoso era caudillo electoral de una zona importante y cobraba fuertes subsidios de las casas de farol colorado de los caritos de las pindongas callejeras y los ladrones de ese sórdido feudo los comités lo consultaban para organizar fechorías y los particulares también he aquí sus honorarios quince dólares una oreja arrancada diecinueve una pierna rota veinticinco un balazo en una pierna veinticinco una apuñalada cien el negocio entero a veces para no perder la costumbre eastman ejecutaba personalmente una comisión una cuestión de límites sutil y malhumorada como las otras que posterga el derecho internacional lo puso en frente de paul kelly famoso capitán de otra banda balazos y entreveros de las patrullas habían determinado un confín eastman lo atravesó un amanecer y le acometieron cinco hombres con esos brazos vertiginosos de mono y con la cachiporra hizo rodar a tres pero le metieron dos balas en el abdomen y lo abandonaron por muerto eastman se sujetó la herida caliente con el pulgar y el índice y caminó con pasos de borracho hasta el hospital la vida la alta fiebre y la muerte se lo disputaron varias semanas pero sus labios no se rebajaron a delatar a nadie cuando salió la guerra era un hecho y floreció en continuos tiroteos hasta el 19 de agosto de 1903 La batalla de Rivington Unos cien héroes vagamente distintos de las fotografías que estarán desvaneciéndose en los prontuarios unos cien héroes saturados de humo de tabaco y de alcohol unos cien héroes de sombrero de paja con cinta de colores unos cien héroes afectados más quien más menos de enfermedades vergonzosas de caries de dolencias de las vías respiratorias o de riñón unos cien héroes tan insignificantes o espléndidos como los de Troya o Junín libraron ese renegrido hecho de armas en la sombra de los arcos de Elvich la causa fue el tributo exigido por los pistoleros de Kelly al empresario de una casa de juego compadre de Mang Eastman uno de los pistoleros fue muerto y el tiroteo consiguiente creció a batalla de incontrolados revólveres desde el amparo de los altos pilares hombres de rasurado mentón tiraban silenciosos y eran en el centro de un despavorido horizonte de coche de alquiler cargado de impacientes refuerzos con artillería Colt en los puños ¿qué sintieron los protagonistas de esta batalla? primero creo la brutal convicción de que el estrépito insensato de cien revólveres los iba a aniquilar enseguida segundo creo la no menos errónea seguridad de que si la descarga iniciando los derribó eran invulnerables lo cierto es que pelearon con fervor parapetados por el hierro y la noche dos veces intervino la policía y dos la rechazaron a la primera vislumbre del amanecer el combate murió como si fuera obsceno espectral debajo de los grandes ingeniería quedaron siete heridos de gran edad cuatro cadáveres y una paloma muerta los crujidos los políticos parroquiales a cuyo servicio estaba monk isman siempre despintieron públicamente que hubiera tales bandas o aclararon que se trataba de meras sociedades de creativas la indiscreta batalla de rivington los alarmó citaron a los dos capitanes para intimarle la necesidad de una tregua que el buen sabedor de que los políticos eran más aptos que todos los revolveres para entorpecer la acción policial dijo acto continuo que si isman con la soberbia de su gran cuerpo bruto ansiaba más detonaciones y más refriegas empezó por rehusar y tuvieron que amenazarlo con la prisión al fin los dos ilustres malevos conferenciaron en un bar cada uno con un cigarro de hoja en la boca y la diestra en el revólver y su vigilante nube de pistoleros alrededor llegaron a una decisión muy americana confiar a un match de box la disputa Kelly era un boxeador habilísimo el duelo se realizó en un galpón y fue estrafalario ciento cuarenta espectadores lo vieron entre compadres de galera torcida y mujeres de frágil peinado duró dos horas y terminó en completa extenuación a las semanas disporretearon los tiroteos Monk fue arrestado por enésima vez los protectores se distrajeron con el congalibio el juez vaticinó con toda verdad diez años de cárcel Eastman contra Alemania cuando el todavía perplejo Monk salió de Sing Sing los mil doscientos forajidos de su comando estaban desbandados no lo supo juntar y se resignó a operar por su cuenta el ocho de septiembre de mil novecientos diecisiete promovió un desorden en la vía pública el nueve resolvió participar en otro desorden y se alistó en un regimiento de infantería sabemos sabemos varios rasgos de su campaña sabemos que desaprobó con fervor la captura de prisioneros y que una vez con la sola culata del fusil impidió esa práctica de probable sabemos que logró evadirse del hospital para volver a las trincheras sabemos que se distinguió en los combates cerca de montfei kong sabemos que después opinó que muchos bailecitos de bowery eran más bravos que la guerra europea el misterioso lógico fin el 25 de diciembre de 1920 el cuerpo de monk eastman permaneció en una de las calles centrales de nueva york había recibido cinco balazos desconocedor feliz de la muerte un gato de lo más ordinario lo rondaba con cierta perplejidad con cierta perplejidad y la perla la muerte es la muerte de la muerte y la muerte de la muerte El tintorero enmascarado Hakim Demer A Angélica Ocampo Si no me equivoco, las fuentes originales de información acerca de Al-Mokan, el profeta velado o más estrictamente enmascarado de Jorazán, se reducen a cuatro. A. Las excertas de la historia de los jalifas conservadas por Bala Durí. B. El manual del gigante o libro de la precisión y la revisión del historiador oficial de los abasidas Ibn Abi Tahir Tarfur. C. El códice árabe titulado La aniquilación de la rosa donde se refutan las herejías abominables de la rosa oscura o rosa escondida, que era el libro canónico del profeta. D. Unas monedas sin efigie desenterradas por el ingeniero Andrusov en un desmonte del ferrocarril transcarpiano. Esas monedas fueron depositadas en el gabinete numismático de Deherán y contienen, dísticos persas que resumen o corrigen, ciertos pasajes de la aniquilación. La rosa original se ha perdido, ya que el manuscrito encontrado en 1899 y publicado no sin ligereza por el Mohenlandisch Archiv, fue declarado apócrifo por On y luego por Ser Persiscais. La fama occidental del profeta se debe a un gárrulo poemía de mur cargado de saudades y de suspiros de conquistador islandés. La púrpura escarlata A los 120 años de la Ejira y 736 de la Cruz, el hombre Hakim, que los hombres de aquel tiempo y de aquel espacio apodaría luego el Velado, nació en Turquestán. Su patria fue la antigua ciudad de Merv, cuyos jardines y viñedos y prados miran tristemente el desierto. El mediodía es blanco y deslumbrador cuando no lo oscurecen nubes de polvo que ahogan a los hombres y dejan una lámina blancuzca en los negros nacimos. Hakim se crió en esa fatigada ciudad. Sabemos que un hermano de su padre lo adiestró en el oficio de tintorero. Arte de impíos, de falsarios y de inconstantes que inspiró los primeros anatemas de su carrera pródiga. Mi cara es de oro, declara en una página famosa de la aniquilación. Pero he macerado la púrpura, y he sumergido en la segunda noche la lana sin cardar, y he saturado en la tercera noche la lana preparada, y los emperadores de las islas aún se disputan esa ropa sangrienta. Así pequé, en los años de juventud y trastorné los verdaderos colores de las criaturas. El ángel me decía que los carneros no eran de color de los tigres. El satán me decía que el poderoso quería que lo fueran y se valía de mi astucia y mi púrpura. Ahora yo sé que el ángel y el satán erraban la verdad, y que todo color es aborrecible. El año 146 de la Ejira, Hakim desapareció de su patria. Encontraron destruidas las calderas y cubas de inmersión, así como un alfanje de shiras y un espejo de bronce. El toro En el fin de la luna de Xaban, del año 158, el aire del desierto estaba muy claro y los hombres miraban el poniente en busca de la luna de Ramadán, que promueve la mortificación y el ayuno. Eran esclavos, limosneros, chalanes, ladrones de camellos y matarifes, gravemente sentados en la tierra guardaban el signo. Desde el portón de un paradero de caravanas en la ruta de Merf, miraban el ocaso, y el color del ocaso era el de la arena. Del fondo del desierto vertiginoso cuyo sol da la fiebre, así como su luna da el pasmo, vieron adelantarse tres figuras que les parecieron altísimas. Las tres eran humanas, y la del medio tenía cabeza de toro. Cuando se aproximaron, vieron que éste usaba una máscara y que los otros dos eran ciegos. Alguien, como en los cuentos de las mil y una noches, indagó la razón de esa maravilla. Eran ciegos. El hombre de la máscara declaró, ¿Por qué han visto mi cara? El leopardo El cronista de los Abasidas refiere que el hombre del desierto, cuya voz era singularmente dulce o así les pareció, por diferir de la brutalidad de su máscara, les dijo que ellos aguardaban el signo de un mes de penitencia, pero que él predicaba un signo mejor, el de toda una vida penitencial y una muerte injuriada. Les dijo que era Hakim, hijo de Osman, y que el año 146 de la emigración había penetrado un hombre en su casa y luego de purificarse y rezar, le había cortado la cabeza con un alfanje y le había llevado hasta el cielo. Sobre la derecha mano del hombre, que era el ángel Gabriel, su cabeza había estado ante el Señor, que le dio la misión de profetizar y le inculcó palabras tan antiguas que su repetición quemaba las bocas. Y se infundió un glorioso resplandor que los ojos mortales no toleraban. Tal era la justificación de la máscara. Cuando todos los hombres de la tierra profesaran la nueva ley, el rostro les sería descubierto y ellos podrían adorarlo sin riesgo, como ya los ángeles lo adoraban. Proclamada su comisión, Hakim los exhortó a una guerra santa, una yihad, a su conveniente martirio. Los esclavos, por dioceros, charanes, ladrones de camellos y matarifes le negaron su fe. Una voz gritó, brujo, y otra, impostor. Alguien había traído un leopardo, tal vez un ejemplar de esa raza espelta y sangrienta que los monteros persas educan. Lo cierto es que rompió su prisión, salvó el profeta enmascarado y los dos acólitos. La gente se atropelló para huir. Cuando volvieron, había enseguecido la fiera. Ante los ojos luminosos y muertos, los hombres adoraron a Hakim y confesaron su virtud sobrenatural. El profeta velado El historiador oficial de los Abbasidas narra sin mayor entusiasmo los progresos de Hakim, el velado en el Jorazán. Esa provincia, muy conmovida por la desventura y crucifixión de su más famoso caudillo, abrazó con desesperado fervor la doctrina de la cara resplandeciente y le tributó su sangre y su oro. Hakim ya entonces descartó su efigie brutal por un cuadruple velo de seda blanca recamado de piedras. El color emblemático de los Banua Abbas era el negro. Hakim eligió el color blanco, el más contradictorio, para el velo resguardador, los pendones y los turbantes. La campaña se inició bien. Es verdad que en el libro de la precisión las banderas de Jalifa son en todo lugar victoriosas. Pero como el resultado más frecuente de esa victoria es la destitución de generales y el abandono de castillos inexpugnables, el avisado lector sabe a qué atenerse. A fines de la luna de Reheb del año 161, la famosa ciudad de Nishapur abrió sus puertas de metal al enmascarado. Al principio de 162, la de Astad Abad, la actuación militar de Hakim como la del otro más afortunado profeta, se reducía a la plegaria en voz de tenor, pero elevada a la divinidad, desde el lomo de un camello rojizo en el corazón agitado de las batallas. A su alrededor silbaban las flechas sin que lo hirieran nunca. Parecía buscar el peligro. La noche que unos desatados leprosos rondaron su palacio les ordenó comparecer los pesos y les entregó plata y oro. Delegaba las fatigas de gobernar en seis o siete adeptos. Era estudioso de la meditación y la paz. Un harem de 114 mujeres ciegas trataba de aplacar las necesidades de su cuerpo divino. Los espejos abominables Siempre que sus palabras no invaliden la fe ortodoxa, el Islam tolera la aparición de amigos confidenciales de Dios por indiscretos o amenazadores que sean. El profeta, quizá, no hubiera desdeñado los favores de ese destén, pero sus partidarios, sus victorias y la cólera pública de Jalifa que era Mohammed al-Mahdí, lo obligaron a la herejía. Esa disensión lo arruinó, pero antes le hizo definir los artículos de una religión personal, si bien son evidentes infiltraciones de las prehistorias gnósticas. En el principio de la cosmogonía de Hakim hay un dios espectral. Esa divinidad carece majestuosamente de origen así como de nombre y de cara. Es un dios inmutable, pero su imagen proyectó nueve sombras que, condescendiendo a la acción, dotaron y prescindieron un primer cielo. De esa primera corona demijúrgica procedió una segunda también con ángeles, potestades y tronos, y éstos fundaron otro cielo más abajo que era el duplicado simétrico del inicial. Ese segundo cónclave se vio reproducido en uno terciario y ese en otro inferior, y así hasta novecientos noventa y nueve. El Señor del cielo del fondo es el que rige, sombra de sombras, de otras sombras, y su fracción de divinidad tiende a cero. La tierra que habitamos es un error, una incompetente parodia. Los espejos y la paternidad son abominables porque la multiplican y afirman. El asco es la virtud fundamental. Dos disciplinas, cuya elección dejaba libre el profeta, pueden conducirnos a ella, la abstinencia y el desenfreno, el ejercicio de la carne o su castidad. El paraíso y el infierno de Háquime no eran menos desesperados. A los que niegan la palabra, a los que niegan el enjollado velo y el rostro, dice una imprecación que se conserva de la rosa escondida, les prometo un infierno maravilloso porque cada uno de ellos reinará sobre 999 imperios de fuego y en cada imperio 999 montes de fuego y en cada mente 999 torres de fuego y en cada torre 999 pisos de fuego y en cada piso 999 lejos de fuego y en cada lecho estará él y 999 formas de fuego que tendrán su cara y su voz. Lo torturarán para siempre. El otro lugar corrobora, aquí en la vida padecéis en un cuerpo, en la muerte y la retribución en innumerables. El paraíso es menos concreto, siempre es de noche y hay piletas de piedra y la felicidad de ese paraíso es la felicidad peculiar de las despedidas, de la renunciación y de los que saben que duermen. El rostro El año 163 de la emigración y quinto de la cara resplandeciente, Hakim fue cercado en Sanam por el ejército del Jalifa. Provisiones y mártires no faltaban y se aguardaba el inminente socorro de una caterva de ángeles de luz. En eso estaban cuando un espantoso rumor atravesó el castillo. Se refería que una mujer adultera del harén, al ser estrangulada por los eunucos, había gritado que a la mano derecha del profeta le faltaba el dedo anular y que carecía de uñas en los otros. El rumor cundió entre los fieles. A pleno sol, en una elevada terraza, Hakim pedía una victoria o un signo de la divinidad familiar. Con la cabeza doblegada, serví como si corrieran contra una lluvia. Dos capitanes le arrancaron el velo recamado de piedras. Primero, hubo un temblor. La prometida cara del apóstol, la cara que había estado en los cielos, era en efecto blanca, pero con la blancura peculiar de una lepra manchada. Era tan abultada o increíble que les pareció una careta. No tenía cejas. El párpado inferior del ojo derecho pendía sobre la mejilla senil. Un pesado racimo de tubérculos le comía los labios. La nariz inhumana y atachada era como de león. La voz de Hakim ensayó un engaño final. «Vuestro pecado abominable os prohíbe percibir mi esplendor», comenzó a decir. No lo escucharon y lo atravesaron con lanzas. El párpado inferior El párpado inferior y lo atravesaron con lanzas. El párpado inferior La viuda chinga, pirata. La palabra corsarias corre el albur de despertar un recuerdo que es vagamente incómodo, el de una ya descolorida zarzuela con sus teorías de videntes mucamas que hacían de piratas coreográficas en bares del notable cartón. Sin embargo, ha habido corsarias, mujeres hábiles en la maniobra marinera, en el gobierno de tripulaciones bestiales y en la persecución y saqueo de naves de alto bordo. Una de ellas fue Mary Rees, que declaró una vez que la profesión de pirata no era para cualquiera y que, para ejercerla con dignidad, era preciso ser un hombre de coraje como ella. En los charros principios de su carrera, cuando no era aún capitana, uno de sus amantes fue injuriado por el batón de a bordo. Mary lo retó a duelo y se batió con él a dos manos, según la antigua obsanza de las islas del mar Caribe. El profundo y precario pistolón en la mano izquierda, el sable fiel en la derecha. El pistolón falló, pero la espada se portó como buena. Hacia 1720 la arriesgada carrera de Mary Rees fue interrumpida por una horca española en Santiago de la Vega, Jamaica. Otra pirata de esos mares fue Anne Bonny, que era una irlandesa resplandeciente de senos altos y de pelo fogoso que, más de una vez, arriesgó su cuerpo en el abordaje de naves. Fue compañera de armas de Mary Rees y, finalmente, de horca. Su amante, el capitán John Rakan, tuvo también su nudo corredizo en esa función. Anne, despectiva, dio con esa áspera variante de la reconvención de Hacia de Boadil. Si te hubieras batido como un hombre, no te ahorcarían como a un perro. Otra, más venturosa y longeva, fue una pirata que operó en las aguas de Asia, desde el Mar Amarillo hasta los ríos de la frontera de Annam. Hablo de la aguerrida viuda de Ching. Los años de aprendizaje Hacia 1797, los accionistas de las muchas escuadras de piratas en ese mar fundaron un consorcio y nombraron almirante a un tal Ching. Hombre justiciero y probado, este fue tan severo y ejemplar en el saqueo de las costas, que los habitantes despavoridos imploraron con dádivas y lágrimas el socorro imperial. Su lastimosa petición no fue desoída. Recibieron la orden de poner luego a sus aldeas, de olvidar sus quehaceres de pesquería, de emigrar tierra adentro y aprender una ciencia desconocida llamada agricultura. Así lo hicieron, y los frustrados invasores no hallaron sino costas desiertas. Tuvieron que entregarse por consiguiente al asalto de naves, depredación aún más nociva que la anterior, pues molestaba seriamente el comercio. El gobierno imperial no vaciló y ordenó a los antiguos pescadores el abandono del arado y la yuca y la restauración de remos y redes. Estos se amotinaron, fieles al antiguo temor, y las autoridades resolvieron otra conducta, nombrar al almirante Ching jefe de los estados imperiales. Este iba a aceptar el soborno. Los accionistas lo supieron a tiempo y su virtuosa indignación se manifestó en un plato de orugas envenenadas cocidas con arroz. La golosina fue fatal. El antiguo almirante y jefe Nobel de los establos imperiales entregó su alma y las divinidades del mar. La viuda, transfigurada por la doble traición, congregó a los piratas. Les reveló el enredado caso y los instó a rehusar la clemencia fanal del emperador y el ingrato servicio de los accionistas de aflicción envenenadora. Les propuso el abordaje por cuenta propia y la votación de un nuevo almirante. La elegida fue ella. Era una mujer sarmentosa de ojos dormidos y sonrisa cariada. El pelo renegrido y aceitado tenía más resplandor que los ojos. A sus tranquilas órdenes, las naves se lanzaron al peligro y a la alta mar. El comando Trece años de metódica aventura se sucedieron. Seis escuadrillas integraban la armada bajo banderas de diverso color. La roja, la amarilla, la verde, la negra. La ignorada y la de serpiente que era la nave capitana. Los jefes se llamaban pájaro y piedra, castillo del agua de la mañana, joya de la tripulación. Ola con muchos peces y son altos. El reglamento redactado por la viuda Ching en persona es de una inapelable severidad y su estilo justo y lacónico prescinde de las desfallecidas flores retóricas que prestan una majestad más bien irrisoria a la manera china oficial de la que ofreceremos después algunos alarmantes ejemplos. Todos los bienes transbordados de mardes enemigas pasarán a un depósito y serán allí registrados. Una quinta parte de lo apropiado por cada pirata le será entregada después. El resto quedará en el depósito. La violación de esta ordenanza es la muerte. La pena del pirata que hubiera abandonado su puesto sin permiso especial será la perforación pública de sus orejas. La reincidencia en esta falta será la muerte. El comercio con las mujeres arrebatadas en las aldeas queda prohibido sobre cubierta. Deberá limitarse a la bodega y nunca sin el permiso del sobrecargo. La violación de esa ordenanza es la muerte. Informes suministrados por prisioneros aseguran que el rancho de estos piratas consistía principalmente en galleta, en obesas, ratas, cebadas y arroz cocido. Y que, en los días de combate, solía mezclar pólvora con su alcohol, naipes y dados fraudulentos en la copa y el rectángulo del fantán. La visionaria pipa de obvio y la lamparita distraía las horas. Dos espadas de empleo simultáneo eran las armas preferidas. Antes del abordaje, se rociaban los pómulos y el cuerpo con una infusión de ajo, seguro talismán contra las ofensas de las bocas de fuego. La tripulación viajaba con sus mujeres, pero el capitán con su harem, que era de cinco o seis, y que solían renovar las victorias. Habla Kia King, el joven emperador. A mediados de 1809, se promulgó un edicto imperial del que traslado la primera parte y la última. Muchos criticaron su estilo. Hombres desventurados y dañinos, hombres que pisan el pan, hombres que desatienden el clamor de los cobradores de impuestos y de los huérfanos, hombres en cuya ropa interior están figurados el fénix y el dragón, hombres que niegan la verdad de los libros impresos, hombres que dejan que sus lágrimas corran mirando al norte, molestan la aventura de nuestros ríos y la antigua confianza de nuestros mares, en barcos averiados y deleznables afrontan noche y día la tempestad. Su objeto no es benévolo, no son ni fueron nunca los verdaderos amigos del navegante. Lejos de prestarle ayuda, lo acometen con ferocismo impulso y lo convidan a la ruina, a la mutilación o a la muerte. Violan así las leyes naturales del universo, de suerte que los ríos se desbordan, la ribera se alejan, los hijos se vuelven contra los padres y los principios de humedad y sequía son alterados. Por consiguiente, te encomiendo al castigo, almirante Comlang, no pongas en olvido que la clemencia es un atributo imperial y que sería presunción en un súbito intentar asumirla. Sé cruel, sé justo, sé obedecido, sé victorioso. La referencia incidental a las embarcaciones averiadas era naturalmente falsa. Su fin era levantar el coraje de la expedición de Coff Lang. Noventa días después, las fuerzas de la viuda Ching se enfrentaron con las del imperio central. Casi mil naves combatieron de sol a sol. Un coro mixto de campanas, de tambores, de cañonazos, de imprecaciones, de gongs y de profecías acompañó la acción. Las fuerzas del imperio fueron desechas. Ni el prohibido perdón, ni la recomendada crueldad tuvieron ocasión de ejercerse. Com Lang observó un rito que nuestros generales derrotados optan por omitir. El suicidio. Las riberas despavoridas Entonces, los seiscientos juncos de guerra y los cuarenta mil piratas victoriosos de la viuda soberbia remontaron las bocas del Xi Chang multiplicando incendios y fiestas espantosas y huérfanos a favor y estribor. Hubo aldeas enteras arrasadas. En una sola de ellas la cifra de los prisioneros pasó de mil. Ciento veinte mujeres que solicitaron el confuso amparo de los juncales y arrozales vecinos fueron denunciadas por el incontenible llanto de un niño y vendidas luego en Macao. Aunque lejanas las miserables lágrimas y lutos de esa depredación llegaron a noticias de Kia King el hijo del cielo. Ciertos historiadores pretenden que le dolieron menos que el desastre de su expedición punitiva. Lo cierto es que organizó una segunda terrible en estandartes en marineros en soldados en pertrechos de guerra en provisiones en augures y astrólogos. El comando recayó esta vez en Ting Kif. Esa pesada muchedumbre de naves remontó al delta de Xi Qiang y cerró el paso de la escuadrilla pirata. La viuda se aprestó para la batalla. La sabía difícil. Muy difícil. Casi desesperada. Noches y meses de saqueo y de ocio habían aflojado a sus hombres. La batalla nunca empezaba. Sin apuro el sol se levantaba y se ponía sobre las cañas trémulas. Los hombres y las armas velaban. Los mediodías eran más poderosos, las siestas infinitas. El dragón y la zorra sin embargo, altas bandadas perezosas de livianos dragones surgían cada atardecer de las naves de la escuadra imperial y se posaban con delicadeza en el agua y en las cubiertas enemigas. Eran aéreas construcciones de papel y de caña a modo de cometas y su plateada o roja superficie repetía idénticos caracteres. La viuda examinó con ansiedad esos regulares métodos y leyó en ellos la lenta y confusa fábula de un dragón que siempre había protegido a una zorra a pesar de sus largas ingratitudes y constantes delitos. Se adelgazó la luna en el cielo y las figuras de papel y de caña traían cada tarde la misma historia con casi imperceptibles variantes. La viuda se afligía y pensaba. Cuando la luna se llenó en el cielo y en el agua rojiza la historia pareció tocar a su fin. Nadie podía predecir si un ilimitado perdón o si un ilimitado castigo se abatirían sobre la zorra pero el inevitable fin se acercaba. La viuda comprendió arrojó sus dos espadas al río se arrodilló en un bote y ordenó que la condujeran hasta la nave del comando imperial. Era el atardecer el cielo estaba lleno de dragones esta vez amarillos la viuda murmuraba una frase la zorra busca el ala del dragón dijo a su vida bordo. La apoteosis Los cronistas refieren que la zorra obtuvo su perdón y dedicó su lenta vejez al contrabando de opio dejó de ser la viuda asumió un nombre cuya traducción española es brillo de la verdadera instrucción desde aquel día escribe un historiador las barcas recuperaron la paz los cuatro mares y los ríos innumerables fueron seguros y felices caminos los labradores pudieron vender las espadas y comprar bueyes para el arado de sus campos hicieron sacrificios ofrecieron plegarias en las cumbres de las montañas y se regocijaron durante el día cantando atrás de biombos el asesino desinteresado Bill Harrigan la imagen de las tierras de Arizona antes que ninguna otra imagen la imagen de las tierras de Arizona y de Nuevo México tierras con un ilustre fundamento de oro y de plata tierras vertiginosas y aéreas tierras de la meseta monumental y de los delicados colores tierras con blanco resplandor de esqueleto pelado por los pájaros en esas tierras otra imagen la de Billy de Kids el jinete clavado sobre el caballo el joven de los duros pistoletazos que aturden el desierto el emisor de balas invisibles que matan a distancia como una magia el desierto veteado de metales árido y reluciente el casi niño que va a morir a los 21 años debía a la justicia de los hombres 21 muertes sin contar mexicanos el estado larval hacia 1859 el hombre que para el terror y la gloria sería Billy de Kids nació en un conventillo subterráneo de Nueva York dicen que lo parió un fatigado vientre irlandés pero se crió entre negros en ese caos de catinga y de motas gozó el primado que conceden las pecas y una crencha rojiza practicaba el orgullo de ser blanco también era esmirriado chúcaro soes a los 12 años militó en la pandilla de Swamp Angichels ángeles de la ciénaga divinidades que operaban entre las cloacas en las noches con olor a niebla quemada emergían de aquel fétido laberinto seguían el rumbo de algún marinero alemán lo desmoronaban de un cascotazo lo despojaban hasta de la ropa interior y se restituían después a la otra basura los comandaba un negro encanecido Gish Hauser Jones también famoso como envenenador de caballos a veces de la buhardilla de alguna casa jorobada cerca del agua una mujer volcaba sobre la cabeza de un transeúnte un balde de ceniza el hombre se agitaba y se ahogaba enseguida los ángeles de la ciénaga pululaban sobre él lo arrebataban por la boca de un sótano y lo saqueaban tales fueron los años de aprendizaje de Bill Harrigan el futuro Billy el niño no desdeñaba las ficciones teatrales le gustaba asistir acaso sin ningún presentimiento de que eran símbolos y letras de su destino a los melodramas de cowboys go west si los populosos teatros de wowery cuyos concurrentes vociferaban alcen el trapo a la menor impuntualidad del telón abundaban en esos melodramas de jinete y palazo la facilísima razón es que América sufría entonces la atracción del oeste detrás de los ponientes estaba el oro de Nevada y de California detrás de los ponientes estaba el hacha demoledora de cedros la enorme babilónica del bisonte el sombrero de copa y el numeroso lecho de Barrigan Young las ceremonias y la ira del hombre rojo el aire despejado de los desiertos la desaforada pradera la tierra fundamental cuya cercanía apresura el latir de los corazones como la cercanía del mar el oeste llamaba un continuo rumor acompañado pobló esos años el de millares de hombres americanos ocupando el oeste en esa progresión hacia 1872 estaba el siempre aculebrado Bill Harrigan huyendo de una celda rectangular demolición de un mexicano la historia que a semejanza de cierto director cinematográfico procede por imágenes discontinuas propone ahora la de una arriesgada taberna que está en el todopoderoso desierto igual que en alta mar el tiempo una destemplada noche del año 1873 el preciso lugar el llano estacado New Mexico la tierra es casi sobrenaturalmente lisa pero el cielo de nubes a desnivel con desgarrones de tormenta y de luna está lleno de pozos que se agrietan y de montañas en la tierra hay el cráneo de una vaca ladridos y ojos de coyote en la sombra finos caballos y la luz alargada de la taberna adentro acordados en el único mostrador hombres cansados y fornidos beben un alcohol pendenciero y hacen ostentación de grandes monedas de plata con una serpiente y una águila un borracho canta impasiblemente hay quienes hablan un idioma con muchas heces que ha de ser español puesto que quienes lo habla son despreciados Bill Harrigan rojiza rata de conventillo es de los bebedores ha concluido un par de aguardientes y piensa pedir otro más acaso porque no le queda un centavo lo anonadan los hombres de aquel desierto los ve tremendos tempetuosos felices odiosamente sabios en el manejo de hacienda cimarrona y de altos caballos de golpe hay un silencio total solo ignorado por la desatinada voz del borracho ha entrado un mexicano más que fornido con cara de india vieja abunda en un desaforado sombrero y en dos pistolas laterales el duro inglés desea las buenas noches a todos los gringos hijos de perra que están bebiendo nadie recoge el desafío Bill pregunta quién es y le susurran temerosamente que es el dago el diego es belisario villagrán de chihuahua una detonación retumba enseguida para apeteado por aquel cordón de hombres altos Bill ha disparado sobre el intruso la copa cae del puño de villagrán después el hombre entero el hombre no precisa otra bala sin designarse mirar el muerto lujoso Bill reanuda la plática de veras dice pues yo soy Bill Carrigan de New York el borracho sigue cantando insignificante ya se adivina la apoteosis Bill concede apretones de manos y acepta adulaciones hurras y whiskies alguien observa que no hay marcas en su revólver y le propone grabar una para significar la muerte de Villagrán Bill y el niño se queda con la navaja de ese alguien pero dice que no vale la pena notar mexicanos ello acaso no basta Bill esa noche tiende su frazada junto al cadáver y duerme hasta la aurora ostentosamente muertes porque sí de esa feliz denotación a los catorce años de edad nació Bill y el niño el héroe y murió el furtivo Bill Arrigan el muchachuelo de la croaca y el casconazo ascendió a hombre de frontera se hizo jinete aprendió a estribar derecho sobre el caballo de la manera de Wyoming o Texas no con el cuerpo echado hacia atrás a la manera de Oregon y de California nunca se pareció del todo a su leyenda pero se fue acercando algo de compadrito de Nueva York perduró en el cowboy puso en los mexicanos el odio que antes le inspiraban los negros pero las últimas palabras que dijo fueron malas palabras en español aprendió el arte vagabundo de los troperos aprendió el otro más difícil demandar hombres ambos lo ayudaron a ser un buen ladrón de hacienda a veces las guitarras y los bordeles de México lo arrastraban con la lucidez atroz del insonio organizaba populosas orquías que duraban cuatro días y cuatro noches al fin asqueado pagaba la cuenta balazos mientras el dedo del gatillo no le falló fue el hombre más temido y quizá más nadie y más solo de esa frontera Garrett su amigo el sheriff que después lo mató le dijo una vez yo he ejercitado mucho la puntería matando búfalos yo la he ejercitado más matando hombres replicó suavemente los pormenores son irrecuperables pero sabemos que debió hasta veintiuna muertes sin contar mexicanos durante siete arriesgadísimos años practicó ese lujo el coraje la noche del veinticinco de julio de mil ochocientos ochenta Billy el niño atravesó al galope con su overo la calle principal o única de Front Tuner el calor apretaba y no había encendido las lámparas el comisario Garrett sentado en un sillón de hamaca en un corredor sacó el revólver y le descerrajo un balazo en el vientre el overo siguió el jinete se desplomó en la calle de tierra Garrett le encajó un segundo balazo el pueblo sabedor de que el herido era Billy el niño trancó bien las ventanas la agonía fue larga y blasfrematoria ya con el sol bien alto se fueron acercando y lo desarmaron el hombre estaba muerto le notaron ese aire de cachivache que tienen los difuntos lo afeitaron lo imaginaron en ropa hecha y lo exhibieron el espanto a las burlas de la vidriera del mejor almacén hombres a caballo o en tilbury acudieron de leguas a la redonda el tercer día lo tuvieron que maquillar el cuarto día lo enterraron con júbilo de la vidriera de la vidriera El infame de este capítulo es el incivil maestro de ceremonias Kotsuke no Suke. Hacía cofuncionario que motivó la degradación y la muerte del señor de la torre de Aco y no se quiso eliminar como un caballero cuando la apropiada venganza no conminó. Es hombre que merece la gratitud de todos los hombres porque despertó preciosas lealtades y fue la negra y necesaria ocasión de una empresa inmortal. Un centenar de novelas, de monografías, de estésis doctorales y de óperas conmemoran el hecho, para no hablar de las efusiones en porcelana, en lápiz azul y veteado y en laca. Hasta el versátil celuloide lo sirve ya que la historia doctrinal de los cuarenta y siete capitanes, tal es su nombre, es la más repetida inspiración del cinematógrafo japonés. La minuciosa gloria de esas sentientes atenciones afirman es algo más que justificable, es inmediatamente justa para cualquiera. Sigo la relación de Midford, que omite las continuas distracciones que obra en el color local y prefiere atender al movimiento del glorioso episodio. Esa buena falta de orientalismo deja sospechar que se trata de una versión directa del japonés. La cinta desatada En la desvanecida primavera de 1702, el ilustre señor de la torre de Aco tuvo que recibir y acasajar un enviado imperial. Dos mil trescientos años de cortesía a algunos mitológicos habían complicado angustiosamente el ceremonial de la recepción. El enviado representaba al emperador, pero a manera de alusión o de símbolo, matiz que no era menos imporcedente recargar que atenuar. Para impedir errores, acto, fácilmente fatales, un funcionario de la corte de Yedolo precedía en calidad de maestro de ceremonias. Lejos de la comodidad cortesana y condenado a una villeguiatura montaraz, que debió parecerle un destierro, kirakotsuke no suke, impartía, sin gracia, las instrucciones. A veces dilataba hasta la insolencia el tono magistral. Su discípulo, el señor de la torre, procuraba disimular esas burlas. No sabía replicar y la disciplina le vedaba toda violencia. Una mañana, sin embargo, la cinta del zapato del maestro se desató y éste le pidió que la atara. El caballero lo hizo con humildad, pero con indignación interior. El incivil maestro de ceremonias le dijo que, en verdad, era incorregible y que sólo un patán era capaz de francollar un nudo tan torpe. El señor de la torre sacó la espada y le tiró un hachazo. El otro huyó, apenas duplicada la frente por un hilo o tenes de sangre. Días después, dictaminaba el tribunal militar contra él, atacante, y lo condenaba al suicidio. En el patio central de la torre de Ako elevaron una tarima de fieltro rojo y en ella se mostró el condenado y le entregaron un puñal de oro y piedras y confesó públicamente su culpa y se fue desnudando hasta la cintura y se abrió el vientre con las dos heridas rituales y murió como un samurái. Y los espectadores más alejados no vieron sangre porque el fieltro era rojo. Un hombre encanecido y cuidadoso lo decapitó con la espada. El consejero Kuranosuke, su padrino. El simulador de la infamia La torre de Takumi-Nokami fue confiscada, sus capitanes desbandados, su familia arruinada y oscurecida, su nombre vinculado a la execración. Un rumor quiere que la idéntica noche que se mató, cuarenta y siete de sus capitanes deliberaran en la cumbre de un monte y planearan con toda precisión lo que se produjo un año más tarde. Lo cierto es que debieron proceder entre justificadas demoras y que alguno de sus concilios tuvo lugar no en la cumbre difícil de una montaña, sino en una capilla en un bosque mediocre pabellón de madera blanca, sin otro adorno que la caja rectangular que contiene un espejo. Apetecían la venganza, y la venganza debió parecerles inalcanzable. Kira Kotsuke no Suke, el odiado maestro de ceremonias, había fortificado su casa y una nube de arqueros y de esgrimistas custodiaba su palanquin. Contaba con espías incorruptibles, puntuales y secretos. A ninguno celaban y vigilaban como al presunto capitán de los vengadores Kura no Suke, el consejero. Este lo advirtió por azar y fundó su proyecto vindicatorio sobre el dato. Se mudó a Kioto, ciudad insuperada en todo el imperio por el color de sus otoños. Se dejó arrebatar por los lupanares, por las casas de juego y por las tabernas. A pesar de sus canas, se codeó con rameras y con poetas y hasta con gente peor. Una vez lo expulsaron de una taberna y amaneció dormido en el umbral, la cabeza revolcada en un vómito. Un hombre de Satsuma lo conoció y dijo con tristeza y con ira, ¿No es este, por ventura, aquel consejero de Asano Takumi no Kami, que lo ayudó a morir y que, en vez de vengar a su señor, se entrega a los deleites y a la vergüenza? ¡Oh, tú, indigno de nombre, samurái! Le pisó la cara dormida y se la escupió. Cuando los espías denunciaron esa pasividad, Kotsuke, no su que, sintió un gran alivio. Los hechos no pararon ahí. El consejero despidió a su mujer y al menor de sus hijos y compró una querida en un lupanar famosa infamia que alegró el corazón y relajó la temerosa prudencia del enemigo. Este acabó por despachar la mitad de sus guardias. Una de las noches atroces de invierno de 1703, los 47 capitanes se dieron cita en un desmantelado jardín de los alrededores de Lledo, cerca de un puente y de la fábrica de Barajas. Y van con las banderas de su señor. Antes de emprender el asalto, advirtieron a los vecinos que no se trataba de un atropello, sino de una operación militar de estricta justicia. La cicatriz Dos bandas atacaron el palacio de Kirakotsuke-nosuke. El consejero comandó la primera que atacó la puerta de frente, la segunda su hijo mayor, que estaba con cumplir dieciséis años y que murió esa noche. La historia sabe los diversos momentos de esa pesadilla tan lúcida, el descenso arriesgado y pendicular por las escaleras de cuerda, el tambor del ataque, la precipitación de los defensores, los arqueros apostados en la azotea, el directo destino de las flechas hacia los órganos vitales del hombre, las porcelanas inflamadas de sangre, la muerte ardiente después es glacial, los impudores y desórdenes de la muerte. Nueve capitanes murieron. Los defensores no eran menos valientes y no se quisieron vendir. Poco después de la medianoche toda resistencia cesó. Kirakotsuke-nosuke, razón ignominiosa de esas lealtades no aparecía. Lo buscaron por todos los rincones de ese conmovido palacio y ya desesperaban de encontrarlo cuando el consejero notó que las sábanas de su lecho estaban aún calientes. Volvieron a buscar y descubrieron una estrecha ventana disimulada por un espejo de bronce. Abajo, desde un patiecito sombrío, los miraba un hombre de blanco. Una espada temblorosa estaba en su diestra. Cuando bajaron, el hombre se entregó sin pelear. Le rayaba a la frente una cicatriz, viejo dibujo de acero de Takumi Nakami. Entonces, los sangrientos capitanes se arrojaron a los pies del aborrecido y le dijeron que eran los oficiales del señor de la torre, de cuya perdición y cuyo fin era culpable y le rogaron que se suicidara como un samurái debe hacerlo. En vano propusieron ese decoro a su ánimo servil. Era varón inaccesible al honor. A la madrugada tuvieron que degollarlo. El testimonio Ya satisfecha su venganza, pero sin ira y sin agitación y sin lástima, los capitanes se dirigieron al templo que guarda las reliquias de su señor. En un caldero llevan la increíble cabeza de Kirakotsuke, no su que, y se turnan para cuidarla. Atraviesan los campos y las provincias a la luz sincera del día. Los hombres lo bendicen y lloran. El príncipe descenda y los quiere hospedar, pero responden que hace casi dos años que los aguarda su señor. Llegan al oscuro sepulcro y ofrendan la cabeza del enemigo. La suprema corte emite su fallo. Es el que esperan. Se les otorga el privilegio de suicidarse. Todos lo cumplen. Algunos con ardiente serenidad y reposan al lado de su señor. Hombres y niños vienen a rezar al sepulcro de esos hombres tan fieles. El hombre de Satsuma Entre los peregrinos que acuden hay un muchacho polvoriento y cansado que debe haber venido de lejos. Se posternan ante el monumento de Oishikura Mutsuke, el consejero, y dice en voz alta, Yo te vi tirado en la puerta de un lupanar de Kioto y no pensé que estabas meditando la venganza de tu señor. Y te creí un soldado sin fe y te escupí en la cara. He venido a ofrecerte satisfacción. Dijo esto y se hizo el araquiri. El prior se condolió de su valentía y le dio sepultura en el lugar donde los capitanes reposan. Este es el final de la historia de los cuarenta y siete hombres leales, salvo que no tiene final, porque los otros hombres, que no somos leales tal vez, pero nunca perderemos del todo la esperanza de serlo, seguiremos honrándolos con palabras. El hombre de la esquina rosada, a Enrique Amorín A mí, tan luego, hablarme del finado Francisco Real, yo lo conocí. Y eso que estos no eran sus barrios, porque él sabía tallar más bien por el norte, por esos lados de la laguna de Guadalupe y la batería. Arriba de tres veces no lo traté, y esas en una misma noche, pero es noche que no se me olvidará, como que en ella vino la Lujanera, porque sí, a dormir en mi rancho, y Rosento Juárez dejó, para no volver, el arroyo. A ustedes, claro, que les faltaba la debida experiencia para reconocer ese nombre, pero Rosento Juárez, el pegador, era de los que pisaban más fuerte por Villa Santa Rita. Mozo acreditado por el cuchillo, era uno de los hombres de don Nicolás Paredes, que era uno de los hombres de Morel. Sabía llegar de lo más paquete al quilombo, en un oscuro, con las prendas de plata. Los hombres y los perros lo respetaban, y las chinas también. Nadie ignoraba que estaba debiendo dos muertes. Usaba un chambergo alto de hada finita sobre la melena grasienta. La suerte lo mimaba, como quien dice. Los mozos de la villa le copiábamos hasta el modo de escupir, sin embargo una noche nos ilustró la verdadera condición de Rosento. Parece, cuento, pero la historia de esa noche rarísima empezó por un placero insolente de ruedas coloradas, lleno hasta el tope de hombres, que iba a los barquinazos de esos callejones de barro duro, entre los hornos de ladrillos y los huecos, y dos de negro, dele guitarra y aturdir, y el del pescante que le tiraba un fustazo a los perros sueltos que le atravesaban el morro, y un empochado iba silencioso en el medio, y ese era el corralero de tantas mentas, y el hombre iba a pelear y a matar. La noche era una bendición de tan fresca. Dos de ellos iban de la capota volcada, como si la soledad fuera un corzo. Ese fue el primer sucedido de tantos que hubo, pero recién después lo subimos. Los muchachos estábamos desde temprano en el salón de Julia, que era un galpón de chapas de zinc entre el camino de Gauna y el Maldonado. Era un local que usted lo divisaba de lejos por la luz que mandaba a la redonda el farol sin vergüenza y por el barullo también. La Julia, aunque de humilde color, era de lo más concerniente y formal, así que no faltaban musicantes, buen brebaje y compañeras resistentes para el baile. Pero la Lujanera, que era la mujer de Rosendo, la sobraba lejos a todas. Se murió, señor, y digo que hay años en que ni pienso en ella, pero había que verla en sus días, con esos ojos, verla. No daba sueño. La caña, la milonga, el embraje, una condescendiente mala palabra de boca de Rosendo, una palmada suya en el montón que yo trataba de sentir como una amistad. La cosa es que yo estaba lo más feliz. Me tocó una compañera muy seguidora que iba como adivinándome la intención. El tango hacía su voluntad con nosotros y nos arriaba y nos perdía y nos ordenaba y nos volvía a encontrar. En esa diversión estaban los hombres, lo mismo que en un sueño, cuando de golpe me pareció crecida la música y era que ya se entreveraba con ella la de los guitarreros del coche, cada vez más cercano. Después la brisa que la trajo tiró por otro rumbo y volvía a atender a mi cuerpo y al de la compañera y a las conversaciones de baile. El largo, llamaron a la puerta con autoría, un golpe y una voz. Enseguida, un silencio general, una pechada poderosa a la puerta y el hombre estaba dentro. El hombre era parecido a la voz. Para nosotros no era todavía Francisco Real, pero sí un tipo alto, fornido, trajeado enteramente de negro y una charina de un color como vallo echada sobre el hombro. La cara, recuerdo que era aindiada, esquinada. Me golpeó la hoja de la puerta al abrirse. De puro atolombrado, le fui encima y le encajé la zurda en la facha mientras con la derecha sacaba el cuchillo filoso que cargaba en la sisa del chaleco junto a su bajo izquierdo. Poco iba a durarme la atropellada. El hombre, para afirmarse, estiró los brazos y me hizo a un lado como despidiéndose de un estorbo. Me dejó acachado detrás, todavía con la mano abajo del saco, sobre el arma inservible. Siguió como si tal cosa adelante. Siguió siempre más alto que cualquiera de los que iba desapartando, siempre como sin ver. Los primeros, puro italianaje, Mirón se abrieron como abanico apurados. La cosa no duró. En el montón siguiente ya estaba el inglés esperándolo y antes de sentir en el hombro la mano del forastero, se le durmió con un planazo que tenía listo. Jueve de ese planazo y jueven y se leía a todos al humo, el establecimiento. Tenía más de muchas varas de fondo y lo arriaron como un cristo, casi de punta a punta, apechadas, asilvidos y asalivazos. Primero le tiraron trompadas después al ver que ni se atajaba los golpes puras cachetadas a mano abierta y con el fleco inofensivo de las chalinas como riéndose de él. También como reservándolo parrosando que no se había movido para eso de la parte del fondo en la que hacía espaldas callado. Pitaba con apuro su cigarrillo como si ya entendiera lo que vimos claro después. El corralero fue empujado hasta él firme y ensangrentado con ese viento de chamuchina apifiadora detrás silbando, chicoteando, escupido, recién habló cuando se enfrentó con Rosendo. Entonces lo miró y se despejó la cara con el antebrazo y dijo estas cosas. Yo soy Francisco Real, un hombre del norte. Yo soy Francisco Real, que le dicen el corralero. Yo les he consentido a estos infelices que me alzaran la mano porque lo que estoy buscando es un hombre. Andan por ahí unos bolaceros diciendo que en estos arrundiales hay uno que tiene mentas de cuchillero y de malo y que le dicen el pegador. Quiero encontrarlo para que me enseñe a mí que soy Naide, lo que es un hombre de coraje y de vista. dijo esas cosas y no le quitó los ojos de encima. Ahora le relucía un cuchillón en la mano derecha que en fija lo había traído en la manga. Alrededor se habían ido abriendo los que empujaron y todos los mirábamos a los dos en un gran silencio. Hasta la jeta de mulato ciego que tocaba el violín acataba ese rumbo. En eso oigo que se desplazaban atrás y me veo en el marco de la puerta seis o siete hombres que serían la barra del corralero. El más viejo un hombre apaisanado curtido de bigote entrecano se adelantó para quedarse como encandilado por tango embraje y tanta luz y se descubrió con respeto. Los otros vigilaban listos para entrar a tallar si el juego no era limpio. ¿Qué le pasaba mientras tanto a Rosendo que no los acaba pisoteando a ese balaguero seguía callado sin alzar los ojos? El cigarro no sé si lo escupió o si se le cayó de la cara al fin pudo acertar con unas palabras pero tan despacio que a los de la otra punta del salón no los alcanzó lo que dijo. Volvió Francisco Real a desafiarlo y él a negarse. Entonces el más muchacho de los forasteros silbó. La lujadera lo miró aborreciendo y se abrió paso a la crencha en la espalda entre el carriaje y las chinas y se fue a su hombre y le metió la mano en el pecho y le sacó el cuchillo desenfainado y se lo dio con estas palabras Rosendo creo que lo estás precisando a la altura del techo había una especie de ventana alargada que miraba al arroyo con las dos manos recibió Rosendo el cuchillo y lo filió como si no lo reconociera se empinó de golpe hacia atrás y voló el cuchillo derecho y fue a perderse afuera en el baldonado yo sentí como un frío de asco no te carneo dijo el otro y alzó para castigarlo la mano entonces la lujanera se le prendió y les echó los brazos al cuello y lo miró con esos ojos y le dijo con ira déjalo a ese que nos hizo creer que era un hombre Francisco Real se quedó perplejo un espacio y luego abrazó como para siempre y le gritó a los musicantes que le metieran tangos y milongas y a los demás de la diversión que bailáramos la milonga corrió como un incendio de punta a punta Real bailaba muy grave pero sin ninguna luz ya pudiéndola llegaron a la puerta y gritó vayan abriendo cancha señores que la llevo dormida dijo y salieron cien con cien como en la marejada del tango como si los perdiera el tango debí ponerme colorado de vergüenza di unas vueltitas con alguna mujer y la planté de golpe inventé que era por el calor y por la apretura y fui orillando la parte hasta salir linda la noche ¿para quién? a la vuelta del callejón estaba el placero con el par de guitarras derechas en el asiento como cristianos dentré a amargarme de que las descuidaran así como si para recoger chandangos sirviéramos me dio coraje de sentir que no éramos naide un mano tona mi clavel de atrás de la oreja y la tiré de un charquito y me quedé un espacio mirándolo como para no pensar en nada más yo hubiera querido estar de una vez en el día siguiente yo me quería salir de esa noche en eso me pegaron un codazo que fue casi un alivio era Rosendo que me escurría solo del barrio vos siempre has de servir de estorbo pendejo me regonzó al pasar no sé si para desahogarme o ajeno agarró el lado más oscuro el del maldonado no lo volví a ver más me quedé mirando esas cosas de toda la vida cielo hasta decir basta el arroyo que se emperraba solo ahí abajo un caballo turbido el callejón de tierra los hornos y pensé que yo era apenas otro yuyo de esas orillas criado entre las flores del sapo y las osamentas que iba a salir de esa basura si no nosotros gritones pero blandos para el castigo boca y atropellada no más sentí después que no que el barrio cuanto más apurría aún más obligación de ser guapo basura la milonga la milonga dele loquear y dele a pochinar en las casas y traía olor a madreselvas el viento linda al ñudo la noche había de estrellas como para marcarse mirándolas una encima de otras yo forcejeaba por sentir que a mí no me representaba nada en absoluto la cobardía de Rosendo y el coraje insufrible del forastero no me querían dejar hasta de una mujer para esa noche se había podido aviar el hombre alto para esa y para muchas pensé y tal vez para todas porque la lujanera era cosa seria sabe Dios que lado agarraron muy lejos no podían estar a lo mejor ya se estaban empleando los dos en cualquier cuneta cuando alcancé a volver seguía como si tal cosa el bailongo haciéndome el chiquito me entreveré en el montón y vi que alguno de los nuestros había rajado y que los norteños tangueaban junto con los demás codazos y encontrones no había pero sí recelo y decencia la música parecía dormilona las mujeres que tangueaban con los del norte no decían esta boca es mía yo esperaba algo pero no lo que sucedió ahora oímos una mujer que lloraba y después la voz que ya conocíamos pero serena casi demasiado serena como si ya no huera de alguien diciéndole entra mía y luego otro llanto luego la voz como si empezara a desesperarse abrí te digo abrí guacha arrastrada abrí perra se abrió en eso la puerta templeque y entró la lujanera sola entró mandada como si viniera reándola alguno la está mandando un alma dijo el inglés un muerto amigo dijo entonces el corralero el rostro era como de borracho entró y en la cancha que le abrimos todos como antes dio unos pasos mareados alto sin ver y se fue al suelo de una vez como poste uno de los que vinieron con él lo acostó de espaldas y le acomodó el ponchito de almohada esos auxilios lo ensuciaron de sangre vimos entonces que traía una herida fuerte en el pecho la sangre le encharcaba y ennegrecía un lenguaje punzó que antes no le observé porque lo tapó la chalina para la primera cura una de las mujeres trujo caña y otros trapos quemados el hombre no estaba para explicar la lujanera lo miraba como perdida con los brazos colgando todos estaban preguntándose con la cara y ella consiguió hablar dijo que luego de salir con el corralero se fueron a un campito y que en eso trae un desconocido y lo llama como desesperado a pelear y le infiere esa puñalada y que ella jura que no sabe quién es y que no es Rosendo quien le iba a creer el hombre a nuestros pies se moría yo pensé que no le había temblado el pulso al que lo arregló el hombre sin embargo era duro cuando golpeó la julia estaba cebando unos mates y el mate dio la vuelta redonda y volvió a mi mano antes que falleciera tapenme la cara dijo despacio cuando no pudo más solo le quedaba el orgullo y no iba a consentir que le curiosearan con visajes de la agonía alguien le puso encima el chambergo negro que era de copa altísima se murió abajo del chambergo sin queja cuando el pecho acostado dejó de subir y bajar se animaron a descubrirlo tenía ese aire fatigado de los difuntos era de los hombres de más coraje que hubo en aquel entonces desde la batería hasta el sur en cuanto lo supe muerto y sin habla le perdí el odio para morir no se precisa más que estar vivo dijo una del montón y otra pensativa también tanta soberbia de hombre y no sirve más que para juntar moscas entonces los norteros fueron diciéndose una cosa despacio y dos a un tiempo la repitieron fuerte después lo mató la mujer uno le gritó en la cara si era ella y otros la acercaron ya me olvidé que tenía que prudenciar y me les atravesé como luz de atolondrados y pelo el fijingo sentí que muchos me miraban para no decir todos dije como consorna fíjense en las manos de esa mujer qué pulso ni qué corazón va a tener para clavar una puñalada añadí medio desganao de guapo quién quién iba a soñar que el finao que según dicen era malo en su barrio fuera a concluir de una manera tan bruta y en un lugar tan enteramente muerto como este ande no pase nada cuando no cae alguno de agüera para distraernos y queda pala escupida después el cuero no le pidió viaga ninguno en eso iba creciendo en la soledad un ruido de jinetes era la policía quién más quién menos todos tendrían su razón para no buscar ese trato porque determinaron que lo mejor era traspasar el muerto al arroyo recordarán ustedes aquella ventana alargada por la que pasó en un brillo el puñal por ahí pasó después el hombre de negro lo levantaron entre muchos y de cuántos centavos y cuántas doncella tenía lo aligeraron esas manos y alguno le achó un dedo para refararse el anillo aprovechadores señor que así le animaban a un pobre disjunto indefenso después que lo arregló otro más hombre un envión y el agua torrentosa y sufrida se lo llevó para que no sobredara no sé si lo arrancaron las vísceras porque preferí no mirar el del bigote gris no me quitaba los ojos la lujanera aprovechó el apuro para salir cuando echaron su vistazo los de la ley el baile estaba medio animado el ciego del violín le había sacar unas habaneras de las que ya no se oyen afuera estaban queriendo clarear unos postes de mandupay sobre una lomada estaban como sueltos porque los alambritos finitos no se dejaban de pisar tan temprano yo me fui tranquilo a mi rancho que estaba a unas tres cuadras ardía en la ventana una lucecita que se apagó enseguida de juro que me apuré a llegar cuando me di cuenta entonces Borges volví a sacar el cuchillo corto y filoso que yo sabía cargar aquí en el chaleco junto al sobaco izquierdo y le pegué otra revisada despacio y estaba como nuevo inocente y no quedaba ni un tastito de sangre de sangre Etc. Jorge Luis Borges A Néstor Ibarra Un Teólogo en la Muerte Los ángeles me comunicaron que cuando falleció Melanstún, le fue suministrada en el otro mundo una casa ilusoriamente igual a la que había tenido en la tierra. A casi todos los reciénvenidos a la eternidad le sucede lo mismo, y por eso creen que no han muerto. Los objetos domésticos eran iguales, la mesa al escritorio con sus cajones en la biblioteca, en cuanto a Melanstún se despertó en ese domicilio, reanudó sus tareas literarias como si no fuera un cadáver, y escribió durante unos días sobre la justificación por la fe. Como era su costumbre, no dijo una palabra sobre la caridad. Los ángeles notaron esa omisión y mandaron personas a interrogarlo. Melanstún les dijo, he demostrado irrefutablemente que el alma puede prescindir de la caridad, y que para ingresar en el cielo basta la fe. Esas cosas les decía con soberbia, y no sabía que ya estaba muerto y que su lugar no era el cielo. Cuando los ángeles oyeron ese discurso, lo abandonaron. A las pocas semanas, los muebles empezaron a afantasmarse hasta ser invisibles, salvo el sillón, la mesa, las hojas de papel y el tintero. Además, las paredes del aposento se mancharon de cal y el piso de un barniz amarillo. Su misma ropa ya era mucho más ordinaria. Seguía, sin embargo, escribiendo, pero como persistía en la negación de la caridad, lo trasladaron a un taller subterráneo donde había otros teólogos como él. Ahí estuvo unos días encarcelado y empezó a dudar de su tesis, y le permitieron volver. Su ropa era de cuero sin curtir, pero trató de imaginarse que lo anterior había sido una mera alucinación y continuó elevando la fe y denigrando la caridad. Un atardecer sintió frío. Entonces corrió la casa y comprobó que los demás aposentos ya no correspondían a los de su habitación en la tierra. Alguno estaba repleto de instrumentos desconocidos. Otro se había achicado tanto que era imposible entrar. Otro no había cambiado, pero sus ventanas y puertas daban a grandes medanos. La pieza del fondo estaba llena de personas que lo adoraban y que le repetían que ningún teólogo era tan sapiente como él. Esa adoración le agradó, pero como alguna de esas personas no tenía cara y otros parecían muertos, acabó por aborrecerlos y desconfiar. Entonces determinó a escribir un elogio de la caridad, pero las páginas escritas hoy aparecían mañana borradas. Eso le aconteció porque las componía sin convicción. Recibía muchas visitas de gente recién muerta, pero sentía vergüenza de mostrarse en un alojamiento tan sórdido. Para hacerles creer que estaban en el cielo, se arregló con un brujo de los de la pieza del fondo y éste los engañaba con simulacros de esplendor y serenidad. Apenas las visitas se retiraban, reaparecían la pobreza y la cal, y a veces un poco antes. Las últimas noticias de Médantan dicen que el mago y uno de los hombres sin cara lo llevaron hacia los médanos y que ahora es como un sirviente de los demonios. Del libro Arcana Coelestia de Manuel Schovenborg La Cámara de las Estatuas En los primeros días había en el reino de los andaluces una ciudad en la que residieron sus reyes y que tenía por nombre Leptid o Ceuta o Jaén. Había un fuerte castillo en esa ciudad cuya puerta de dos patientes no era para entrar ni aún para salir, sino que para que la tuvieran cerrada. Cada vez que un rey fallecía y otro heredaba su trono altísimo, éste añadía con sus manos una cerradura nueva a la puerta, hasta que fueron veinticuatro las cerraduras, una por cada rey. Entonces acaeció que un hombre malvado que no era de la casa real se aduelló del poder y en lugar de añadir una cerradura quiso que las veinticuatro anteriores fueran abiertas para mirar el contenido de aquel castillo. El vizir y los emires le suplicaron que no hiciera tal cosa y le escondieron el llavero de hierro y le dijeron que añadir una cerradura era más fácil que forzar veinticuatro, pero él repetía con astucia maravillosa, «Yo quiero examinar el contenido de este castillo». Entonces le ofrecieron cuantas riquezas podían aculumar, entre baños en ídolos cristianos en plata y oro, pero él no quiso desistir y abrió la puerta con su mano derecha, que arderá para siempre. Adentro estaban figurados los árabes en metal y en maderas, sobre sus rápidos camellos y potros, conturbantes que ondeaban sobre la espalda y alfanjes suspendidos de talabartes y a la derecha lanza en la diestra. Todas esas figuras eran de bulto y proyectaban sombras en el piso, y un ciego las podría reconocer mediante el solo tacto, y las patas delanteras de los caballos no tocaban el suelo y no se caían, como si se hubieran encabritado. Gran espanto causaron en el rey esas primorosas figuras, y aún más el orden y silencio excelente que se observaba en ellas, porque todas miraban a un mismo lado, que era el poniente, y no se oía ni una voz ni un clarín. Eso había en la primera cámara del castillo. En la segunda estaba la mesa de Solimán, hijo de David, sea para los dos la salvación, tallada en una sola piedra esmeralda, cuyo color, como se sabe, es el verde, y cuyas propiedades escondidas son indescriptibles y auténticas, porque serena las tempestades, y mantiene la castidad de su portador, ahuyenta la disentería, y los malos espíritus decide favorablemente un litigio, y es de gran socorro en los partos. En la tercera hallaron dos libros. Uno era negro y enseñaba las virtudes de los metales, de los talismanes y de los días, así como la preparación de venenos y de contravenenos. Otro era blanco y no se pudo descifrar su enseñanza, aunque la escritura era clara. En la cuarta encontraron un mapamundi donde estaban los reinos, las ciudades, los mares, los castillos, y los peligros, cada cual con su nombre verdadero y con su precisa figura. En la quinta encontraron un espejo de forma circular, obra de Solimán, hijo de David, sea para los dos el perdón, cuyo precio era mucho, pues estaba hecho de diversos metales, y al que se miraba en su luna veía las caras de sus padres y de sus hijos, desde el primer Adán, hasta los que oirán la trompeta. La sexta estaba llena de elixir, del que bastaba un solo alarme para cambiar tres mil onzas de plata en tres mil onzas de oro. La séptima les pareció vacía, y era tan larga que el más hábil de los arqueros hubiera disparado una flecha desde la puerta sin conseguir clavarla en el fondo. En la pared final vieron grabada una inscripción terrible. El rey la examinó y la comprendió, y decía de esta suerte, si alguna mano abre la puerta de este castillo, los guerreros de carne que se perecen y los guerreros de metal de la entraña se adueñarán del reino. Estas cosas acontecieron el año 89 de la Egira, antes que tocara su fin. Taric se apoderó de esa fortaleza y derrotó a ese rey y vendió a sus mujeres y a sus hijos y desoló sus tierras. Así se fueron dilatando los árabes por el reino de Andalucía con sus higueras y praderas regadas en las que no se sufre la sed. En cuanto a los tesoros, es fama que Taric, hijo de Zahid, los remitió al califa, su señor, que los guardó en una pirámide. Historia de los dos que soñaron El historiador árabe, el Isaquí, refiere este suceso. Cuentan los hombres dictos de fe, pero sólo Alá es hominisciente y poderoso y misericordioso y no duerme, que hubo en el Cairo un hombre poseedor de riquezas, pero tan magnánimo y liberal que todas las perdió, menos la casa de su padre, y que se vio forzado a trabajar para ganarse el pan. Trabajó tanto que en el sueño lo rindió una noche debajo de una higuera de su jardín y vio en el sueño un hombre empapado que se sacó de la boca una moneda de oro y le dijo Tu fortuna está en Persia, en Ifahang. Vete a buscarla. A la madrugada siguiente se despertó y emprendió el largo viaje y afrontó los peligros de los desiertos, de las naves, de los piratas, de los idólatras, de los ríos, de las fieras y de los hombres. Llegó al fin a Isfahan, pero en el recinto de esa ciudad lo sorprendió la noche y se tendió a dormir en el patio de una mezquita. Había junto a la mezquita una casa y por el decreto de Dios Todopoderoso una pandilla de ladrones atravesó la mezquita y se metió en la casa y las personas que dormían se despertaron con el estruendo de los ladrones y pidieron socorro. Los vecinos también gritaron hasta que el capitán de los serenos de aquel distrito acudió con sus hombres y los bandoleros huyeron por la azotea. El capitán hizo registrar la mezquita y en ella dieron con el hombre de El Cairo y le menudearon tales azotes con varas de bambú que estuvo cerca de la muerte. A los dos días recobró el sentido en la cárcel. El capitán lo mandó a buscar y le dijo ¿Quién eres y cuál es tu patria? El otro declaró Soy de la ciudad famosa de El Cairo y mi nombre es Mohamed el-Megrevi. El capitán le preguntó ¿Qué te trajo a Persia? El otro optó por la verdad y le dijo Un hombre me ordenó en un sueño que viniera a Isfahan porque ahí estaba mi fortuna ya estoy en Isfahan y veo que esa fortuna que prometió debe ser los azotes que tan generosamente me diste. Ante semejantes palabras el capitán se rió hasta descubrir las muelas de juicio y acabó por decirle Hombre desatinado y crédulo tres veces he soñado con una casa en la ciudad del Cairo en cuyo fondo hay un jardín y en el jardín un reloj de sol y después del reloj de sol una higuera y luego de la higuera una fuente y bajo la fuente un tesoro no he dado el menor crédito a esa mentira tú sin embargo engendro de una mula con un demonio has ido errando de ciudad en ciudad bajo la sola fe de un sueño que no te vuelva a ver en Isfaján toma estas monedas y vete el hombre las tomó y regresó a la patria debajo de la fuente de su jardín que era la del sueño del capitán desenterró el tesoro así Dios le dio bendición y lo recompensó y exaltó Dios es el generoso el oculto del libro de las mil y una noches noche 351 el brujo postergado en Santiago había un deán que tenía codicia de aprender el arte de la magia oyó decir que don Illán de Toledo la sabía más que ninguno y fue a Toledo a buscarlo el día que llegó enderezó a la casa de don Illán y lo encontró leyendo en una habitación apartada este lo recibió con bondad y le dijo que postergara el motivo de su visita hasta después de comer le señaló un alojamiento muy fresco y le dijo que lo alegraba mucho su venida después de comer el deán le refirió la razón de aquella visita y le rogó que le enseñara la ciencia de la magia don Illán le dijo que adivinaba que era deán hombre de buena posición y buen porvenir y que temía ser olvidado luego por él el deán le prometió y aseguró que nunca olvidaría aquella merced y que estaría siempre a sus órdenes ya arreglado el asunto explicó don Illán que las artes mágicas no se pueden aprender sino en un sitio apartado y tomándolo por la mano lo llevó a una pieza contigua en cuyo piso había una gran argolla de hierro antes le dijo a la sirvienta que tuviese perdices para la cena pero que no las pusiera a asar hasta que la mandaran levantaron la argolla entre los dos y descendieron por una escalera de piedra bien labrada hasta que el deán le pareció que habían bajado tanto que el lecho del tajo estaba sobre ellos al pie de la escalera había una celda y luego una biblioteca y luego una especie de gabinete con instrumentos mágicos revisaron los libros y en eso estaban cuando entraron dos hombres con una carta para el deán escrita por el obispo su tío en la que le hacía saber que estaba muy enfermo y que si quería encontrarlo vivo no tardase al deán lo contrariaron mucho esas nuevas lo uno por la dolencia del tío lo otro por tener que interrumpir los estudios optó por escribir una disculpa y la mandó al obispo a los tres días llegaron unos hombres de luto con otras cartas para el deán en los que se leía que el obispo había fallecido que estaban eligiendo sucesor y que esperaban por la gracia de Dios que lo eligieran a él decían también que no se molestara en venir puesto que parecía mucho mejor que lo eligieran en su ausencia a los diez días vinieron dos escuderos muy bien vestidos que se arrojaron a sus pies y besaron sus manos y los saludaron obispo cuando don y yang vio esas cosas se dirigió con mucha alegría al nuevo prelado y le dijo que agradecía señor que tan buenas nuevas llegaran a su casa luego le pidió el decanazgo vacante para uno de sus hijos el obispo le hizo saber que había reservado el decanazgo para su propio hermano pero que había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Santiago fueron para Santiago los tres donde lo recibieron con honores a los seis meses recibió el obispo mandadero del papa que le ofrecía el arzobispado de Tolosa dejando en sus manos el nombramiento del sucesor cuando don y yang supo esto le recordó la antigua promesa y le pidió ese título para su hijo el arzobispo le hizo saber que había reservado el obispado para su propio tío hermano de su padre pero que había determinado favorecerlo y que partiesen juntos para Tolosa don y yang no tuvo más remedio que asentir fueron para Tolosa los tres donde lo recibieron con honores y misas a los dos años recibió el arzobispo mandadero del papa que le ofrecían el capelo de cardenal dejando en sus manos el nombramiento del sucesor cuando don y yang supo esto le recordó la antigua promesa y le pidió ese título para su hijo el cardenal le hizo saber que había reservado el arzobispado para su propio tío hermano de su madre pero que había determinado favorecerlo y que partieran juntos para Roma don y yang no tuvo más remedio que asentir fueron para Roma los tres donde lo recibieron con honores y misas y procesiones a los cuatro años murió el papa y nuestro cardenal fue elegido para el papado por todos los demás cuando don y yang supo esto besó los pies de su santidad le recordó la antigua promesa y le pidió el cardenal para su hijo el papa lo amenazó con la cárcel diciéndole que bien sabía el que no era más que un brujo y que en Toledo había sido profesor de artes mágicas el miserable don y yang dijo que iba a volver a España y le pidió algo para comer durante el camino el papa no accedió entonces don y yang cuyo rostro se había rebosado de un modo extraño dijo con una voz sin temblor pues tendré que comerme las perdices que para esta noche encargué la sirvienta se presentó a don y yang y le dijo que las asara a estas palabras el papa se halló en la celda subterránea en Toledo solamente de han de santiago y tan avergozado de su ingratitud que no atinaba a disculparse don y yang dijo que bastaba con esa prueba le negó su parte de las perdices y lo acompañó hasta la calle donde le deseó feliz viaje y lo despidió con gran cortesía del libro de patronio del infante don Juan Manuel que lo derivó de un libro árabe las cuarenta mañanas y las cuarenta noches fin el espejo de tinta la historia sabe que el más cruel de los gobernadores del sudán fue Jacob el doliente que entregó su país a la iniquidad de los recaudadores egipcios y murió en una cámara de palacio el día catorceavo de la luna de Ber Mahat en el año mil ochocientos cuarenta y dos algunos insinúan que el hechicero a Berramán el Mazudí cuyo nombre se puede traducir el servidor del misericordioso lo acabó a puñal o a veneno pero una muerte natural es más verosímil ya que le decían el doliente sin embargo el capitán Richard French Barton conversó con el hechicero en el año mil ochocientos cincuenta y tres y cuenta que le refirió lo que copió es verdad que yo padecí cautiverio en el alcázar de Yacub el doliente a raíz de la conspiración que fraguó mi hermano Ibrahim con el fementido y vanoso gorro de los caudillos negros de Cordofán que lo denunciaron mi hermano mi hermano pereció por la espada sobre la piel de sangre de la justicia pero yo me arrojé a los aborrecidos pies del doliente y le dije que era hechicero y que si me otorgaba la vida le mostraría formas y apariencias aún más maravillosas que las de Fanusí y Giyal la linterna mágica el opresor me exigió una prueba inmediata yo pedí una pluma de caña unas tijeras una gran hoja de papel veneciano un cuerno de tinta un brasero una semilla de cilantro y una onza de benjui recorté la hoja en seis tiras escribí talismanes e invocaciones en las cinco primeras y en la restante las siguientes palabras que están en el glorioso Corán hemos retirado tu velo y la visión de tus ojos es penetrante luego dibujé un cuadro mágico en la mano derecha de Jacob y le pedí que la ahuecara y vertí un círculo de tinta en el medio le pregunté si percibía con claridad su reflejo en el círculo y respondió que sí le dije que no alzara los ojos encendí el benjui y el cilantro y quemé las invocaciones en el brasero le pedí que nombrara la figura que deseaba mirar pensó y me dijo que un caballo salvaje el más hermoso que pastara en los prados que bordean el resierto miró y vio el campo verde y tranquilo y después un caballo que se acercaba ágil como un leopardo con una estrella blanca en la frente me pidió una tropilla de caballos tan perfectos como el primero y vio en el horizonte una larga nube de polvo y luego la tropilla comprendí que mi vida estaba segura apenas despuntaba la luz del día los soldados entraban en mi cárcel y me conducían a la cámara del doliente donde ya me esperaba el incienso el brasero y la tinta así me fui extinguiendo y le fui mostrando todas las apariencias del mundo ese hombre muerto que aborrezco tuvo en su mano cuanto los hombres muertos han visto y ven los que están vivos las ciudades climas y reinos en que se divide la tierra los tesoros ocultos en el centro las naves que atraviesan el mar los instrumentos de la guerra de la música y de la cirugía las graciosas mujeres las estrellas fijas y los planetas los colores que emplean los infieles para pintar sus cuadros aborrecibles los minerales y las plantas con los secretos y virtudes que encierran los ángeles de plata cuyo alimento es el elogio y la justificación del señor su distribución de los premios en las escuelas las estatuas de pájaros y de reyes que hay en el corazón de las pirámides la sombra proyectada por el toro que sostiene la tierra y por el pez que está debajo del toro los desiertos de dios el misericordioso vio cosas imposibles de describir como las calles alumbradas sagaz y como la ballena que muere cuando escucha el grito del hombre una vez me ordenó que le mostrara la ciudad que se llama Europa le mostré la principal de sus calles y creo que fue en ese caudaloso río de hombres todos ativiados de negro y muchos con anteojos que vio por la primera vez al enmascarado esa figura a veces con el traje sudanés a veces de uniforme pero siempre con un paño sobre la cara penetró desde entonces en las visiones era infaltable y no conjeturábamos quién era sin embargo las apariencias del espejo de tinta momentáneas o inmóviles al principio eran más complejas ahora ejecutaban sin demora mis órdenes y el tirano la seguía con claridad es cierto que los dos solíamos quedar extenuados el carácter atroz de la sesera será otra fuente de cansancio no eran sino castigos cuerdas mutilaciones deleites del verdugo y del cruel así arribamos al amanecer del día catorceo de la luna de Barmahat el círculo de tinta había marcado en la mano el benjuí arrojado al brasero las invocaciones quemadas estábamos solos los dos el doliente me dijo que demostrara una inapelable y justo castigo porque su corazón ese día apetecía ver una muerte le mostré los soldados con los tambores la piel del pecerro estirada las personas dichosas de mirar el verdugo con la espada de la justicia se maravilló al mirarlo y me dijo es Abu Kir el que ajustició a tu hermano Ibrahim el que cerrará tu destino cuando me sea deparada la ciencia de convocar estas figuras sin tu socorro me pidió que trajeran al condenado cuando lo trajeron se demudó porque era el hombre inexplicable del lienzo blanco me ordenó que antes de matarlo le sacaran la máscara yo me arrojé a sus pies y le dije oh rey del tiempo y sustancia y suma del siglo esta figura no es como las demás porque no sabemos su nombre ni el de sus padres ni el de la ciudad que su patria de suerte que yo no me atrevo a tocarla por no incurrir en una culpa de la que tendré que dar cuenta se rió el doliente y acabó por jurar que él cargaría con la culpa si culpa había lo juró por la espada y por el Corán entonces ordené que desnudaran al condenado y que lo sujetaran sobre la estirada piel de becerro y que le arrancaran la máscara esas cosas se hicieron los espantados ojos de Jacob pudieron ver por fin esa cara que era la suya propia se cubrió de miedo y locura le sujeté la diesta temblorosa con la mía que estaba firme y le ordené que continuara mirando la ceremonia de su muerte estaba poseído por el espejo ni siquiera trató de alzar los ojos o de volcar la tinta cuando la espada se batió en la visión sobre la cabeza culpable gimió con una voz que no me apiado y rodó al suelo muerto la gloria sea con aquel que no muere y tiene en su mano las dos llaves del ilimitado perdón y del infinito castigo del libro The Lake Regions of Ecuatorial Africa de Barton fin Un doble de Mahoma Ya que en la mente de los musulmanes las ideas de Mahoma y de religión están indisolublemente ligadas el Señor ha ordenado que en el cielo siempre los presida un espíritu que hace el papel de Mahoma Este delegado no siempre es el mismo un ciudadano de Sajonia a quien en vida tomaron prisioneros los argelinos y que se convirtió al Islam ocupó una vez ese cargo como había sido cristiano les habló de Jesús y les dijo que no era el hijo de José sino el hijo de Dios fue conveniente reemplazarlo la situación de este Mahoma representativo está indicada por una antorcha sólo visible a los musulmanes el verdadero que redactó el Corán ya no es visible a sus adeptos me han dicho que al comienzo los presidía pero que pretendió dominarlos y que fue exiliado en el sur una comunidad de musulmanes fue instigada por los demonios a reconocer a Mahoma como Dios para aplacar el disturbio Mahoma fue traído de los infiernos y lo exhibieron en esa ocasión yo lo vi se parecía a los espíritus corpóreos que no tienen percepción interior y su cara era muy oscura pudo articular las palabras yo soy vuestro Mahoma e inmediatamente se hundió de Vera Cristiana de Eligio 1771 de Emanuel Swedenborg Fin